A medida que lo vas trabajando cada día en los ensayos, porque uno aborda el texto desde el respeto y demás, pero siempre con tu método de trabajo, pero cuando empiezas a profundizar y a encontrarle cada vez más sentido y más prismas, y el otro día lo comentaba con un compañero, cuanto más días pasan de ensayos, más te das cuenta de que no sobra ni falta ni una palabra, y claro, por eso ha trascendido y te das cuenta de que estás delante de una obra maestra. Y espero que eso también el público, y sé que el público lo va a ver, como ha disfrutado tantas veces de este espectáculo, aunque no seas especialista ni hayas ido nunca al teatro. Yo siempre pienso en esa persona que va por primera vez al teatro. Para mí esa persona es muy importante. Y yo creo que ante una obra como esta, es como cuando de repente te enfrentas por primera vez a un cuadro de Goya. No sabes, a lo mejor no sabes de pintura, no sabes, no eres especialista en eso, pero te engancha y te agarra el alma de alguna manera. Esta es una obra de ese tipo. Y nada, y destacar también lo que ha dicho Ginés, estamos todavía disfrutando muchísimo de los ensayos. Llegar por la mañana y encontrarte a veintitantas personas ahí comprometidas, calentando, sabiendo que cualquiera de esos podría haber hecho tu papel, porque tienen un nivel... Yo he admirado a esta gente durante muchos años, ¿no? Y que...